La chica realidad Shirley Yerika, después de todo su éxito que tuvo por Estambul, regresó al Perú, teniendo un súper recibimiento por todos sus fans. Pero días antes, Shirley subió el siguiente video a sus redes sociales, diciendo y pidiendo que, por favor, ya la regresen a Perú. Estoy ya desesperada, me quiero ir. Lamentablemente no depende de nosotros, dependemos de la producción, de los tickets que hayan disponibles para cada uno de nuestros países. Así que, no estoy todas penas. Así que ni modo. Espera, ya no falta nada, ya no falta nada, con fe, paciencia y buen estudo. Es que, por supuesto, a su gran llegada, todas sus fans la recibieron de esta manera, con cartelitos llenos de mucho, pero mucho amor. Misma estrella de Hollywood. ¿Qué minutos más tarde se habría dado el reencuentro tan esperado entre Shirley y su pequeña engreida? Ahí están las tres. Bueno, y es que después de tanto la chica realidad, merece un descansito y nada más placentero que estar en casita y junto a sus seres queridos. Katy Reds me dice, acá, lo siento, voy a tener que echarte, Katy Reds. Me está diciendo que hace un tiempo no conversa con Shirley y Arica, pero que hubiera sido un súper motivo de reencuentro, que al menos le traiga un imán para su reprim. No, pero de verdad, muy contenta por ella, porque a pesar de todo, Shirley es una chica 20 puntos, es una mamá 100 puntos. Qué emoción ver a su hija después de tantos meses. Una pena que no, bueno, que el programa aquí en Perú no tuvo la sintonía, no tuvo el apoyo que debió tener, como en otros países, pero las redes sociales la apoyaron. En TikTok, yo me veía todo el programa en TikTok, ¿ah? ¿En serio? Porque un montón de usuarios grababan y las subían y las subían. Eso es lo que ha generado entonces. Eso estábamos hablando con Adriana. La intensidad del recibimiento de Shirley. Sí, como que el programa no funcionó en la televisión, pero sin embargo lo que ella dice es cierto. En Internet la gente lo ha seguido, tanto en TikTok, en redes sociales, en todos lados, y eso ha creado que mucha gente sepa exactamente qué era lo que estaba pasando. Raro ese fenómeno, no vieron el programa en la televisión, pero sí lo vieron en Internet. Para que veas que no tiene nada que ver la televisión con redes, no tiene nada que ver. Escúchame. A mí me hubiera gustado que se lo lleve el Perú. O les voy a contar otra infidencia. A ver. El Kuwait vive por ahí, ¿verdad? Oye, no pudo llegar a su casa. No te creo. Todas las fosas estaban cerradas. Es más, el Kuwait ha dormido acá el fin de semana en el canal. No llegó a su casa. Acampó acá. Tiene la misma ropa del viernes. Porque acá nomás arrancó ya el día lunes a trabajar. No pudo llegar a su casa. ¿Cuánta gente se le habrá complicado la ida a sus destinos? Porque los fanáticos de Ciudad y Arica estuvieron por toda la jose. Qué bárbaro. Esperemos, Adriana. Esperemos que esta vez sí pueda volver a su casa y pueda tomar su combi. Por favor, hijito. Gracias.